Un partido bastante accesible, entramos con la mentalidad de siempre, de salir a ganar del minuto cero, sacamos ventaja el primer cuarto y la mantuvimos el resto del partido. Y me pide lo de siempre, mantener el ritmo, calmar, armar las jugadas, tirar cuando esté solo. Bastante emoción, un equipo muy bueno, muy competitivo, la verdad que tener minutos es muy lindo. Una sensación bastante agradable. Estoy desde los 10 años jugando acá, empecé este año a jugar con primera y la verdad estoy disfrutando bastante. Negro Vicente, para mí es un jugadorazo, partido al partido, crítica que reciba, yo levanto siempre. Para mí es uno de los mejores jugadores que tiene en el equipo. Y mantener la calma, primero el principal, armar, jugar para el que está encendido, seguir al pie las jugadas y con mi oportunidad cuando la tenga aprovecharla. Fue un partido bastante accesible dentro de todo, sabíamos que iba a ser así, o pensé en lo que pensábamos y por suerte se pudo dar. Yo creo que es porque tienen confianza y el técnico nos pide que tengamos confianza, que jugamos tranquilos, como jugamos en otra categoría y hacer lo mejor para el equipo. Que acá hay mucho más roces, la gente más grande pega más y se juega a otro tipo de cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Sí, bueno, por suerte gracias a Valen que me lo pasó, así que bueno, pero es todo el equipo. No, la verdad, re contento porque venimos a entrenar con los chicos, así que la verdad, buenísimo. Y el partido, buenísimo para terminar en Big. Muy contento, ya que podemos invocar bastante, fue un partido bastante fácil, con los jugadores y todo. Y me deja muy contento poder participar de esta victoria. Más que nada que ayuda al equipo, tratar de estar calmado, sin presión, tirar cuando podemos y estar calmado más que nada. Sí, vengo a verlos, vengo a entrenar con ellos, me gusta jugar, me gusta jugar con ellos además. Se hacen lindos partidos en los entrenamientos y cuando jugamos juntos es hermoso. La verdad que me siento muy cómodo acá, me gusta este equipo, me gusta jugar acá en este club. Pero el que trato, verlo más y jugar más como él es Oscar Villamondegui.